Vamos a preparar salsa Bienvenuti a Cómo Hacer Salsa Conmigo, Horacio Hidalgo Hola Primero, tome el tiempo de apreciar sus ingredientes Como si fueran una hermosa mujer Lo siento señora Ahora comencemos cortando los tomates En pequeñas sebanadas Yo le llamo a esto tronchar el tomate Tronchar el tomate Pero antes debes olfatear tu tomate ¿Olfatear mi tomate? Inhala su aroma, presionándolo contra tu nariz Molto vigoroso Gracioso, en serio eres gracioso Gracias, lo sé hermano Lo siento, no tengo tiempo para tus bromas Drake Tengo mucha salsa por hacer ¿Para qué? Para el salsa fest de este año Claro Porque Drake No, no, no.